Gracias por continuar con nosotros y nos da mucho gusto recibir en este estudio, en la primera emisión de Oro Noticias, a Tomás Karik, Vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Miguel Ángel Guedder, Director de Relaciones Laborales. Buenos días. Buenos días. Hay una propuesta que incluso hoy presentábamos la información, este punto de equilibrio que la empresa, la armadora alemana, ha puesto sobre la mesa de la negociación salarial 2016. Si nos puede explicar el punto de equilibrio del cual está hablando Volkswagen de México. Sí. Gracias. Buenos días otra vez. Como introducción, como ustedes saben, la revisión contractual que toca este año, que es la revisión del contrato integral, tiene un plazo que es el 18 de agosto. Normalmente estaríamos empezando las negociaciones hacia finales de julio, pero decidimos separar este tema y empezar a platicar de eso mucho antes, para realmente tener tiempo de agotarlo, de meterse al detalle y llegar a poder estructurar una propuesta que el sindicato podría acompañar. Creo que lo hemos logrado. Y es importante, especialmente en el contexto en el contexto en que se encuentra la empresa actualmente, como lo hemos platicado ya aquí con ustedes, en una situación de baja ocupación de la capacidad, donde por el otro lado tenemos que buscar herramientas para poder conservar la plantilla de personal de base en aras de tenerlos a bordo cuando arranquemos T1 a principios del próximo año. Y esto nos ha requerido agotar las vacaciones que tiene el personal prolongando el puente de Navidad y de fin de año, haciendo un puente en Semana Santa, haciendo un puente en los festivos de mayo. Pero pues las vacaciones se agotan, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar una herramienta nueva que nos ayude a sobrellevar lo que es el resto del año. Y esto es precisamente esta herramienta que hemos llamado punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque sentimos que equilibra las necesidades del trabajador, que es su ingreso, que es su seguridad laboral, con las necesidades de la empresa de poder mantener un ritmo eficiente de producción. Pero por otro lado, poder ajustar los volúmenes de producción con paros programados y al final del día poder conservar esta fuerza laboral que tiene ya toda la experiencia y que necesitamos para poder arrancar el nuevo modelo T1 el próximo año, que nos va a llevar ya hacia una situación, esperamos, muy diferente a la que tenemos en este año. Ahora, es poder tener el consenso y la posibilidad entonces de que se pongan de acuerdo, muy buena ley, habiendo explicado esto, cómo está ahí, y que estas horas se utilicen la discusión de acuerdo a cómo la empresa lo vaya a necesitar. Sí, me gustaría que mi colega Miguel Ángel Liguebe, en su calidad de director de relaciones laborales y el que lidera las negociaciones con el sindicato, que explicará en qué consiste esta propuesta. Sí, como no, con mucho gusto, Tomás. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Hoy, como lo platica Tomás, tenemos la necesidad de realizar los paros, agotamos vacaciones y ¿qué sigue? Sigue el paro técnico. ¿Y esto qué significa para los trabajadores? Esto significa que se van a casa con el 50% de sus ingresos por cada día de paro. Con punto de equilibrio, realizaremos los paros colectivos programados y el trabajador cobrará el 100% de su salario. Por cada día que pare, se irá a una carpeta individual el equivalente, es decir, si para cinco días, cinco días se van a una carpeta individual. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene cinco días que después tendrá que venir a compensar. No necesariamente va a ser inmediatamente, sino cuando la necesidad así lo requiera. Si vemos el panorama, prácticamente en septiembre tendremos paros y seguramente en el 2017 empezará a pagar estos días que tiene nuestra carpeta. Bien, esta carpeta no podrá acumular más de 20 días. Para vaciar esta carpeta, vendrá a trabajar los días sábados solamente en primero y segundo turno. Y por cada sábado que trabaje, cobrará adicional a su salario normal, 1.5 días de salario tabulado, más su prima correspondiente del 35% que se establece en el contrato colectivo por trabajar en sexta jornada. O sea, estará percibiendo 1.85. Y desde luego estará cobrando en el día del paro el 100%. Ya lo cobró ese día, que está justo ya pagado, y no trabajó, pero además se le va a incluir el sábado que trabaje en uno de los cualquiera de los docturnos. ¿Cómo fue recibida esta propuesta por el sindicato? Esta propuesta es precisamente el resultado de una discusión de varios días, donde el concepto inicial que se le planteó al sindicato, pues fue modificado en base a las observaciones que nos hizo el sindicato de los temas que ellos sentían que no iban a ser aceptables para los trabajadores. Y así fuimos modificando nuestra propuesta original hasta llegar a esta, donde la representación sindical dijo, bueno, esto nos parece que es algo que ya le podemos plantear a los trabajadores, para que los trabajadores decidan si están de acuerdo. La próxima semana se reunirán nuevamente. El paso que sigue es, me parece, haber entendido que el sindicato va a llevar a cabo una consulta entre los trabajadores el día miércoles. Y sobre la base del resultado de esta consulta, pues ya nos dirán si esto ya se puede llevar a un acuerdo. ¿Eso es el 3 de julio? Sí, es el 3 de julio. 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 Es correcto. Es correcto. Como parte de todo lo que han podido ir sondeando en pro también de buscar, pues que la relación pueda estar tranquila, que de todo lo que va a ocurrir en el próximo 18 de agosto, esto pueda ir allanando el camino. ¿Qué más se adelanta con esta buena negociación? Bueno, yo creo que eso va, si la llevamos a buen puerto, creo que va a ser un paso importante. Y nuevamente en el sentido de demostrar de que es posible llegar a buenos acuerdos, y buenos acuerdos son acuerdos que son buenos para ambas partes, ¿no? Si nos tomamos el tiempo, si agotamos las discusiones y los argumentos que fue el caso en esta vez, y por supuesto va a sentar un precedente positivo para lo que falta, ¿no? Obviamente queda una serie de cláusulas que todavía hay que revisar, peticiones por parte tanto de la empresa como por parte del sindicato, y finalmente desembocar, es lo más importante, ¿no? Un porcentaje de aumento salarial y todo esto en el contexto, obviamente, de la situación complicada que actualmente vive la empresa. O sea, no va a ser fácil, pero yo creo que todos, todos y todos, eso es empresa, sindicato y trabajadores, estamos conscientes de la gran responsabilidad de llevar adelante este tema en favor de la empresa y de los lugares de trabajo que esto representa. Y mantener la fuente de trabajo y la plantilla, que esto es muy importante. Claro, es un muy buen comienzo para ellos, yo diría que es una muy buena manera de poder empezar en lo que viene en esta discusión, en este poner sobre la mesa temas como, por ejemplo, también lo que han comentado, que era un motivo de discusión que iba a ocurrir con los días festivos. El sindicato tuvo completamente una propuesta de la eliminación de los días festivos para las jornadas normales. Es correcto. O sea, la petición original de la empresa establecía que los días que se tenían que trabajar por este concepto se incluyeran los días festivos. Escuchamos las razones del sindicato y tomamos la decisión de retirar el trabajo en días festivos. Eso es parte de los diálogos que se tienen en una negociación y lo importante, si nos escuchamos podemos encontrar puntos de concordancia. Hay una solicitud también por parte del sindicato y son los empleos temporales. Se está contemplando dentro de esta negociación los eventuales y que están marcados entre 70 y 90 personas. No hemos llegado a discutir este punto. En otras revisiones ha sido tema, en el sentido de que el sindicato dice voy a pedir algunas plantas para algunos trabajadores eventuales. Pues en este año prácticamente, yo creo que sin anticiparme a la negociación obviamente, no tendría mucho caso hablar de ello porque prácticamente no tenemos eventuales. Y yo creo que la coyuntura que actualmente estamos pasando no se va a prestar a ese tipo de discusiones. Pero no me quiero, por supuesto, adelantar a este tema. Sí, y si me permites esto, me da pie a comentar lo siguiente. Hoy solamente en la organización tenemos 75 trabajadores eventuales. Si no tenemos instrumentos como este de punto de equilibrio, lo que sucede es que si tenemos una baja drástica nuevamente de la producción, estaríamos tocando las plantas. O sea, y obviamente ese es un tema bastante delicado y por eso buscamos los instrumentos. Bueno. Está muy bien. ¿Cómo te olvidará? Finalmente tenemos un minutito. ¿La relación laboral que se vive hoy día comparado con el pasado y de cara, sobre todo a lo que viene para Puebla? ¿Es decir, lo pudiera calificar el 1 al 10? Yo creo que es difícil calificarlo porque no hay punto de comparación. Bueno, yo creo que es más importante remarcar, y si eso ha sido así, si no siempre, pero sin duda en las últimas dos décadas. El sindicato de Volkswagen es un sindicato realmente auténticamente de los trabajadores de Volkswagen. Ni más ni menos. Entonces, todas las personas con las cuales nosotros tratamos en las negociaciones son empleados de Volkswagen, y también son trabajadores de Volkswagen, la mayoría de ellos con muchos años de antigüedad, y por lo tanto, y muy conscientes del privilegio que significa poder trabajar en una empresa como Volkswagen. Entonces, yo creo que eso es una base excelente para llegar a este tipo de acuerdos. Y abiertos al diálogo, se mantiene la empresa. Sí, por supuesto. Muy bien. Agradecemos al vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México, Tomás Carich, y a Miguel Ángel Guéder, director de Relaciones Laborales, y estaremos muy pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. Ocho de la mañana, catorce minutos. Hacemos una pausa.